Vamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a tomar contacto ahora con la estación de policía comunal, está en línea el subcomisario Garín. Subcomisario, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea, no hay por qué. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en el transcurso del fin de semana? Bueno, tuvimos registrado a partir del viernes un hurto denunciado por Alonso Diego Gastón. El manifiesto en su denuncia constata de su camión que tenía estacionado en calle Gorostiaga 970, un Mercedes-Benz. La sustracción de una batería marca William. Este hecho se dio sin violencia, o sea que no se hacía ningún tipo de violencia para sustraerla, por eso se caracterizó hurto. Bien. Después tuvimos una infracción a la ley 14.346, que es la ley Sarmiento, donde se aplica con respeto a los animales lesionados o muertos, ¿no? Esta denuncia es promovida por el ciudadano Sánchez Marco Luciano, donde él manifiesta que encuentra su cano, su perro de su propiedad, muerto en calle Antártida Centín y Tierra de Fuego, producto por la utilización de un arma de fuego, que es lo que se establece desde un veterinario, ¿no? Y sindicando a una persona a la cual había cometido el ilícito. Ajá. Esto es un material de investigación y, bueno, posiblemente se va a notificar de la formación de la causa con relación a este hecho. Bien. ¿Surgiría algún inconveniente entre las personas? ¿Se sabe que podría haber llevado a esta situación? No, el móvil del hecho no lo tenemos específico. Solamente tenemos una persona sindicada que nos llega a ser imputada y que sería responsable. Bien. Después tenemos el día sábado un hurto denunciado por la ciudadana Pérez Irma Ester. Ella manifiesta que entre el 2 de 7 entre 16.30 y 20.30, y nada, se trajeronle de una finca de su propiedad ubicada en mármol 3.75, un delizador Lex 24 Cura, marca Noblex. Como también una cartera, la cual posee en su interior documentación personal de la denunciante. Bien. Bueno, también hay manifiestas que no sospecha de nadie, y bueno, igual hizo una evaluación por el televisor de más o menos 5.000 pesos. Ajá. Después tuvimos una lesión de 9 por accidente, carácter de ese modo, 8.12, por una colisión en la avenida Sastre entre Río Auro y Mitre, protagonizada por un chévere Corsa, conducido por el ciudadano Raskin Andrés, el cual circulaba por la avenida Sastre, hacia Río Aurola. Él colisionó un renozandero, el cual se encontraba estacionado, justamente en la avenida Sastre, al 657, este renozandero, es propiedad de la ciudadana de Francisco Marta. A raíz de la colisión, Raskin presenta lesiones carácter leve, salvo complicaciones, con unos poletraumatismos varios en todo su cuerpo, ¿no? Esto hace que sea hospitalizado. Bien. ¿Se descompensó esta persona? ¿Se pudo saber qué fue lo que lo llevó a colisionar con un auto estacionado? Y, prácticamente, nosotros tenemos esa versión que se ha descompensado por una vida alcohólica o demás, ¿no? Y producto de eso se colisiona el auto estacionado. Bueno, pero eso se va a dar y se va a determinar de acuerdo al peritaje, extracción sanguínea y demás pericia que lleva a la causa, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, después, cuando llegando el día domingo, estuvo tranquilo, el día domingo lo único que tuvimos registrado, dos aprehensiones, una femenina y un masculino, los cuales ocuyeron distintos disturbios en la edad pública, en estado de debilidad, y, bueno, por el hecho ese, fueron aprehendidos y alojados en esta sección al. Ya recuperando su libertad en el día de la fecha. ¿Son personas mayores de edad? Sí, ambos, mayores de edad. Uh-huh. Bien. Bueno, Andrés, eso fue todo. Eso es todo. Subcomisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. No, no, de qué, buen día. ¿Qué tal?